Nos encontramos en el asentamiento San Juan, en la casa de Rosa, donde pasaremos 24 horas en este asentamiento para ver cómo se vive. Recién me dicen que bajó de peso, riesgo nutricional. Y ahora ve, veamos si ahora me quieren dar la tarjeta de Nutribida, porque no me le querían dar. La caja de leche está cerca de 28, 30 pesos. ¿Y la podés comprar? No. ¿Qué se va a llevar? Todo esto, ¿no? ¿Qué se lo lleve? Sí, la policía dijo que se podía llevar todo porque son cosas de él. No tiene certificado, no corresponde que lo decimos. No, ella hace poco falleció en mi familia. Hace tres meses. Nací en Teconomot. Y después estaba haciendo la venta de bollo para salir a vender bollo. Con el más enfermo ya dejé de hacer. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Nací en Teconomot. Tres. 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 Tres.